Un gusto hacerlo, con figuras del derecho electoral nacional que estuvieron presentes, con las distintas cámaras electorales de la Argentina, sobre todo en las provincias, así que fue un gusto poder estar, y por supuesto estar en la Facultad de Derecho también. En materia electoral, con el avance de la tecnología, ¿se puede seguir votando en papel? ¿Cómo lo ve usted? Depende del derecho que aplique cada provincia, cada legislación tiene la facultad de dictar cuál va a ser el modo de dirimir sus contiendas electorales, y el derecho lo que hace es describir cuál es el mecanismo, el derecho procesal electoral también, es el que establece cuáles van a ser los pasos que se van a ir dando para llegar desde la exhibición de padrón hasta llegar a la consagración que se puede hacer a través de ese poder, o de ese acta de cierre de elecciones, cierre electoral, así que hay muchísimas cosas que va haciendo cada provincia para desplegar todo su proceso electoral, pero el mecanismo lo tiene que elegir cada uno, más allá de la valoración que uno crea que sea el más transparente, el más efectivo, el que dé a los ciudadanos más garantía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!